1, 2, 4, 3 1, 2, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17. de aquel niño africano en el área antillana a bailar, a bailar fue a bailar fue, a bailar fue vendido en mercado de esclavos, a bailar fue no separaron de su padre, no separaron de su madre en una tierra muy lejana, el criado fue con brillete en el pie, con brillete en el pie el niño africano, el niño africano fue a bailar fue, vendido en mercado de esclavos nunca supo de su fuente, nunca supo de su fuente me grito, a bailar fue, vendido en mercado de esclavos oye, y parte de su orgullo perdió por el precio que ha dado a bailar fue, vendido en mercado de esclavos a bailar, a bailar fue, vendido en mercado de esclavos Oye, yo no quiero morir, a ver, yo no quiero morir, a ver nada Hoy la fue vendido al mercado de esclavo, en el equipo de Bahía, en el mundo tú has trabajado Hoy la fue vendido al mercado de esclavo, y fue vendido como esclavo, y se lo llevaron Hoy la fue vendido al mercado de esclavo, en el África lejana, al negrito me nace los patarones Hoy la fue vendido al mercado de esclavo, y fue vendido al mercado de esclavo, y fue vendido al mercado de esclavo ¡Ajá, já, já, baja! Hoy la fue vendido al mercado de esclavo, y 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 fue vendido al mercado de esclavo. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, 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 ale Para que bailen con criollo Oye, la rumba buena se formó Aquí en el barril de lluvia Para que bailen con criollo Oye, para que bailen con criollo Con criollo Con criollo Con criollo Con criollo Con criollo Ven a bailar con tiempo Con criollo Ven a bailar, ven a bailar Pero de rollo Vendido en mercado de clavos Vendido en mercado de clavos Vendido en mercado de clavos Así lo llevaron El tejo bien dejaron Con mercado de clavos Oye, la fría Vendido en mercado de clavos Para que cante la rumba buena Vendido en mercado de clavos Oye, la fría Vendido en mercado de clavos Vendido en mercado de clavos Vendido en mercado de clavos Agárrate ahí Aguanta eso ahí ¡Suscríbete!